El tiempo es tirano y hay mucha gente que quiere estar. Yo voy a ser así, tranquilito, con mi amigo Edor Guaitimo en el bandoneón. Fuerte el aplauso, por favor. Y Frankito, en el bombo. Pedro en la guitarra, mi hermano, el menor de la batería, Darío Salaberry. Claudio Sandoval en el bajo y nuestro amor, Carlitos. Mirá, esto es bien simple. A ver cómo le andan. Como para entrar en clima, dice. Samba, de mi esperanza, tan padecida como eres. Sueño. Sueño. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Arriba. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tocando de verdad, caricias, caricias de tu pañuelo, que van volviendo mi corazón. Arriba, vamos. Arriba, vamos. No te quedas en tu pañuelo, que van volviendo mi corazón. Estrella tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer Estrella, venga que cante, venga que quieras Si señor y compadita, queda lindo Estrella, venga que cante, venga que quieras O por los cielos, solo le canto la luna Porque alumbra, nada Le canto por qué pasas, de la luna 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 Muchas gracias, comodoro, gracias por tanto cariño Gracias a los amigos, un gran abrazo, muchas gracias